Hola Tony, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Mira, ante todo, quiero dar las gracias por participar en este segmento que se llama El Círculo del Triunfo en la Alianza Empresarial. Saludos a la Alianza Empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, ¿de dónde eres, Tony? Bueno, yo soy de Santa Teresita, la costa de Buenos Aires, Argentina. Y vine a los 16 años acá. ¿Y eso hace mucho tiempo? Sí, a 14 años. ¿Hace 14 años? Sí, ok. ¿Y siempre te gustaba la cosa de las parrillas? Siempre de chico me gustó cocinar bastante, de los 18 años que cocino bastante. Y nada, asado es que me gustaba hacer todos los fines de semana y todo. Y es así como fue empezado. Esto es pasión, eres un profesional en lo que haces. ¿Y cuánto tiempo tiene la compañía? Tengo cuatro años con la compañía. ¿Cuatro años con la compañía? ¿De dónde empezó esto? ¿De dónde empezó esto? Empecé trabajando haciendo asados en eventos de carrera de homestead. Por ejemplo, de autos. Y nada, empecé ahí con el papá de un amigo. Y de a poco fui... Haciendo... O sea, empezando. Y después... ¿Fue un negocio? Eso sería una cosa que fue nada, como un hobby que se empezó a volver. Un negocio sin que tú quisieras. Sino que la gente te decía, mira, ven acá. Sí, fue que se fue dando como que era para mí. Exacto. El papá de mi amigo se fue. Yo me quedé en las parrillas de él, que tenía dos parrillas. Y ahí fue que empecé a hacer eventos en las casas privadas. Ah, pero buenísimo, ¿no? Sí. Y ha sido un crecimiento espectacular lo que he visto, ¿no? Sí, creció bastante. Porque obviamente la razón que está acá es porque fue referido por sus clientes. Eso obviamente dice mucho de ti. ¿Qué es lo que hace tus parrilladas tan especiales? Bueno, el lado con amor. Eso es lo que... Tiene un saborcito rico. Me gusta, me aplauden cuando termino. ¿Ah, sí? Así que es un show. Todo eso me gusta. Para seguir creciendo y todo. ¿Cuánto tiempo más o menos se conlleva todo esto? Mirá, yo estoy dos horas antes de lo que hace a la hora que quieren comer. Y el profe queda una hora después de la hora de comida que querían comer. Son tres horas lo que estoy ahí. Entonces, yo normalmente lo hace a nivel de familiar, o sea, por decirte, sino a nivel corporativo. Hay algo también en las compañías y eso, pero más que nada familiares. ¿Ah, sí? La privada, sí. Ok. Pero lo que tengo entendido, porque me estabas diciendo, va de 25, o sea, tiene tres diferentes modelos, ¿no? Sí. Tengo un menú de 25, otro de 35 y uno de 50. Van cambiando, tienen distintos tipos de carne. Háblame por lo menos del 25. El 25, por ejemplo, trae picaña vacío, tiradasado, chorizo, salchilla parrillera, morcilla, pechuga de pollo y vegetales. Eplan, zucchini, squash, espárragos, cebollas, pimientos y papitas criollas. Ok. Todo eso por 25 dólares. Después el de 35 cambia, que tiene dos tipos de carne más y viene con una ensalada, que puede ser ensalada rusa o verde. Tiene, aparte las dos carnes que tiene aparte, son bife de chorizo y entraña. Y después ya menú de 50, tiene el bife de chorizo, entraña y filé de miñón, aparte del de 15. Bueno, yo te sugiero que la próxima vez, porque es que tienes que traer la comida para acá, para no te probar, porque es verdad que te pareces. Ok, cuéntame una cosa, ¿qué áreas tú cubres? Bueno, trabajo en Miami, Broward y Weston Beach. Wow, todo eso de espacio. Y uno también hasta Isla Morada, si son eventos así que, o sea, con tiempo y eso, interesante, puedo hacerlo. Cuando tú dices con tiempo, ¿cuánto tiempo de antelación se necesita para hacer esto? Sí, mirá, mientras tengo desocupada la fecha, yo no agarro. Tengo eventos cerrados hasta noviembre de este año, por ejemplo. Wow, qué bien, ¿no? Entonces, según la gente, cómo quieren asegurarse de la fecha, no. Yo no importa si son de 20 o de 100, el que lo cierra primero, se le con el que me queda. Qué buenísimo. ¿Cómo se cierra? 50% de depósito. Y nada, yo voy a tu casa a ver la... ¿Cuál es el mínimo de tiempo que tú requieres? Para poder, o sea, para poder cerrar el negocio, 3 días. 3 días, o sea, yo te puedo decir, voy para dentro de 3 días. Para 3 días, si es que está la fecha. Claro, si está disponible. Claro. Ah, buenísimo. Este, ¿hay algo más adicional que tú quisieras decirle a tu gente para que te contacte? Síganme en Instagram, Facebook, para poder ver videos míos. ¿Cuál sería el Instagram? Instagram es Tony-Parellado y Facebook es Tony-Parellado. Tomen esto, esta información va a estar acá arriba. ¿El teléfono a seguir? ¿A llamar? Mi teléfono es 305-992-4688. Bueno, 9 más, esta información va a estar arriba de la entrevista. ¿Y qué pasa si vienes de parte de la Alianza Empresarial? Bueno, si vienes de parte de la Alianza, les doy 50 dólares de descuento. Oye, escucharon, 50 dólares de descuento en cualquiera de estos paquetes que estamos aquí hablando. Muchas gracias, te quiero dar las gracias. Y bueno, será hasta el próximo emprendimiento. Muchas gracias. Gracias.